¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el Motorsport Chile, porque como sabemos se cae la fecha del campeonato mundial de rally en Chile por los efectos de la actual crisis sanitaria y bueno, según informó la decisión se adoptó ante las restricciones adoptadas por las autoridades de este país para detener la propagación del COVID-19, la etapa que se iba a correr en Chile finalmente va a ser reemplazada por una competencia en Grecia y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos los fans del rally nacional como yo recibieron una mala noticia durante la jornada de ayer después de que se confirmara desde Europa que la fecha mundial del WRC que iba a disputarse acá en Chile en septiembre, en el próximo mes de septiembre fue cancelada por los responsables del certamen como resultado de la crisis sanitaria que sigue teniendo el COVID-19. Bueno, según se indicó desde la organización del WRC, la estación de Chile, que era la única fecha sudamericana en el calendario 2021, va a ser reemplazada por el rally de Acrópolis en Grecia, que se va a disputar entre los días 9 y 12 de septiembre. Respecto a las razones que motivaron su decisión, se indicó que estas apuntan básicamente a los problemas de traslado que impusieron los diferentes gobiernos como parte de las medidas adoptadas para detener la propagación del coronavirus. Bueno, será el décimo de 12 de la temporada entre el 9 y 12 de septiembre que ya sustituye a Chile, que por desgracia tuvo que ser anulado por las restricciones de viaje y otras medidas aprobadas por su gobierno para evitar la propagación de la pandemia. Eso explicaron a través de un comunicado lo máximo responsable del WRC. El promotor del campeonato mundial de rally añadió también que haber cerrado un acuerdo por varios años con el gobierno griego para que el rally Acrópolis vuelva a formar parte del calendario. La fecha que se iba a correr en la fecha que se debía correr precisamente en la región de Concepción en septiembre de este año sería la segunda vez que aterrizaba en suelo chileno después del exitoso primer paso en mayo del año 1019, es decir, hace casi dos años. Así las cosas, el calendario de la temporada 2021 del rally mundial queda establecido así y bueno, y finalmente no va a estar Chile y espero que Chile pueda estar el próximo año, sea 2022. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.